¡Suscríbete al canal! 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 Digo que es el hincha del once, se invita a una persona que es el alcalde y de ahí no pasamos. Y nosotros tenemos que ampliar el aspecto económico donde podemos conseguir los recursos e invitar a todas esas empresas, a los gerentes de las empresas, para que hagan partícipes del once caldas. Yo sé que muchos de nosotros nos queremos vincular, pero cuando a uno no lo invita, pues uno no va. Yo creo que esto tiene que ser una convocatoria más abierta, donde le permita al departamento de caldas ser inclusivos. Ustedes dicen hoy en día que esas propuestas no se han escuchado. Yo he manifestado en la Asamblea Departamental que por qué no se invitan hasta los concejales, hasta los diputados de todo el departamento, para que tengan una iniciativa. Nosotros a través de las empresas privadas, del trabajo mancomunado que hemos hecho con muchos líderes, podemos apoyar un proyecto grande. Es decir, que si cada uno colocamos un peso, pues el once caldas tenga un financiamiento económico y también que esos municipios participen, pero no que participen dos o tres personas y que las decisiones se tomen en cabeza de dos o tres personas, sino de toda una institucionalidad. El once caldas hay que hacer una reorganización y eso lo está pidiendo. Hay que cambiar la parte estructural del once caldas, porque el once caldas hoy lo que está promoviendo es trayendo jugadores, ven uno o dos jugadores buenos y se los llevan para el extranjero y acaban con el equipo. Cuando el equipo no tiene una estructura, no tiene un bagaje, no hay un conocimiento de estos muchachos que llegan nuevos y que quieren hacer las cosas bien, pero usted sabe que la experiencia también hay que adquirirla y esas personas que tienen experiencia son los que deben de gerenciar el once caldas. Aunque, diputado, ahí sí podríamos tener alguna discusión, porque usted sabe que el negocio del fútbol es hacer jugadores y vender. Claro que yo le entiendo su mensaje, que es hacerlos, verlos por dos o tres temporadas en Manizales, como vimos a Airo Moreno, como vimos a Fernando Uribe, como vimos a este muchacho José Herivirto Izquierdo, pero desafortunadamente estos equipos, como se les denomina chicos, entre comillas, ahí cae el once caldas, pues sacan un jugador, lo que pasó con Izquierdo, lo sacaron para Bélgica y allá está él muy bien, pero entonces el once caldas quedó aquí a la espera de una gran figura, en este caso podría ser Izquierdo, Dairo Moreno ahora lo vemos jugando en Nacional y muchas otras figuras que han estado en Manizales y desafortunadamente, por poco presupuesto, poco patrocinio, no se alcanzan a sostener. Porque entonces, ¿cómo hace Nacional? Nacional los mantiene, pero porque tiene la organización Ardila ahí detrás de ellos. Dairo Moreno gana mucha, mucha plata en Medellín, pero porque hay con qué pagarle. Y aparte de eso, lo que usted está referenciando muy bien ahora, las taquillas. Aquí la gente chilla, la gente pelea, la gente pone quejas en la calle, pero no los vemos en el estadio. Usted ve que Manizales es una plaza buena para una final. En una final siempre el estadio está lleno, pero en partidos normales, como hoy en día, como está el equipo, de media tabla para abajo, pues son los mismos 3.000 o 4.000 en Palo Grande. Y nosotros tenemos que hacer un tema de estrategias de mercadeo. Uno ha visto cómo el Medellín, cómo equipos han llevado prácticamente en toda su campaña las tribunas llenas a los estadios debido a la parte de mercadeo. Es decir, colocar una boleta más barata, pero que la persona pueda acceder al fútbol. Es decir, que esos niños que están hoy en Caldas puedan llegar al estadio. Pero mire, aquí se promueven Manizales, pero el departamento de Caldas no tiene una inclusión en cuanto a temas de eso. ¿Por qué no invitar a la Secretaría del Deporte Departamental? Para que entreguen todas las escuelas deportivas, que esos jóvenes puedan ir al estadio. Esos jóvenes se volverán, por últimas, recursos de más recursos para llevar al Once Caldas. Porque las personas que llegan ahí obtendrán boletas. Los papás por esos jóvenes volvesen hichas del Once Caldas, pues obtendrán boletas para todas sus familias. Yo creo que desde ese aspecto se debe trabajar más en la parte de mercadeo. Pero como estamos solamente implementando el Once Caldas en la región centro-sur, como es Manizales, Chinchiná, Beira... Descasamente en el norte, sí. Y esas partes de aquí cercanas, pero los 27 municipios no se incluyen. Y cuando hay una población amplia y suficiente. ¿Por qué el Once Caldas no se da la pela de buscar que esos 27 municipios con sus alcaldes tengan participación en llegar al Once Caldas y que puedan verlos? No solamente es de uno ir a un estadio, sino de promoverlos en todos los municipios. Que el Once Caldas, que esos muchachos que están jugando, lleguen a esas escuelas deportivas. Que lleguen a los estadios de los municipios del departamento de Caldas a promover los jóvenes. A decirle a esos jóvenes que hay que practicar el deporte. Eso todo dará una inclusión social para que el Once Caldas tenga mayor aficionados y mayor flujo económico. Yo creo que ahí tenemos que hacer un trabajo manconómago, pero no se ha pensado en eso. Son estrategias que uno les da y decir, bueno, vamos a promover el deporte y vamos a buscar que el departamento de Caldas sea incluido. Y que el Once Caldas, que lo quieren en todo el departamento, porque uno escucha que muchas partes del departamento, pero no pueden llegar al estadio porque no tienen los recursos económicos necesarios para hacerlo. No, y esa idea está espectacular. Le vamos a dar a conocer próximamente en nuestras ediciones de la revista Pelotazos, que usted sabe que es muy leída, ya con 24 años en el estadio Palo Grande. Una idea que nace aquí con el diputado Oscar Alonso Vargas, de traernos solamente, digamos que no a todos los colegios, a todos los deportistas de los municipios, sino a los mejores. Entonces ellos se van a poner pilas. Si en un colegio de Neira, de Salamina, de Aranzazu, de Ancerna, de Chinchiná, promueven toda la semana a los profesores de Educación Física que van a traer a Manizales el fin de semana a ver a Once Caldas, totalmente gratis, que lo tenga la administración, porque practiquen deporte, entonces esa es una motivación. Esa es una buena idea que puede resurgir de aquí, de este espacio de Pelotazos Televisión a través de www.deporteandotv.com. Vamos a ir entonces a esta pequeña pausa y vendemos con un tema bien importante porque el diputado Oscar Alonso va a tener también otras aspiraciones más adelante y le vamos a hablar del tema de precisamente las empresas de Caldas. Diputado, para que se me vaya preparando, porque usted sabe que siempre hablamos de frente de lo que es. Los congresistas de hoy en día dicen que quieren volver a comprarles que a UNE y a la CHED. Señores, ¿para qué la vendieron? ¿Y usted cree que los antioqueños nos quieren vender? Ese es el problema. No es que lo queramos comprar, sino que si ellos nos quieren vender. Vamos a ir entonces a este pequeño break y continuamos. A INCA, Seguridad y Protección Limitada. Protegemos bien. Con Tecnologías Convergentes, estamos presentes 24 horas, 7 días a la semana, todo el año, donde se nos solicite, generando confianza, gracias a la cual nuestros clientes disfrutan de calidad de vida, tranquilidad y seguridad. El mundo necesita cada vez más protección. Con AINCA, Seguridad y Protección Limitada. Todo el mundo está bien protegido siempre. Bueno, seguimos en este especial de Pelotazos Televisión a través de nuestra página www.deporteandotv.com con el invitado en el día de hoy, el diputado Oscar Alonso Vargas Jaramillo, que se está destacando precisamente porque estuvo varios periodos en el Consejo de la Ciudad. Ahora está destacando también en la Asamblea de Caldas porque permanece con la oficina abierta a las 24 horas del día, los 365 días del año. No venimos aquí a sobre la chaqueta, sino a decir la verdad, porque es que los otros 13 diputados se mantienen en las oficinas, pero cerradas, o sea, van para los municipios. En cambio, el señor Oscar Alonso Vargas, con su señora madre, es concejal también de la ciudad, mantienen atendiendo a la comunidad permanentemente y eso es lo que queremos, que sean dirigentes 100% para la comunidad. Bueno, diputado, nos dicen por ahí en las calles, se especula que usted tendría la aspiración de llegar a la próxima Cámara de Representantes. Cuéntenos y cuéntenos a los televidentes cómo anda esta situación. Bueno, primero que todo, pues muchas gracias por hacer el reconocimiento de que nosotros nunca hemos cerrado la oficina. Los 365 días del año hemos tenido la oficina abierta, invitando a todos los amigos del Departamento de Caldas a que lleguen a ella. Nosotros somos elegidos popularmente y la gente quiere, primero que todo, contar con nosotros, saber qué estamos ahí, que nos pueden tocar o que nos pueden consultar o que nos pueden preguntar sobre lo que hemos venido haciendo. Yo vengo recorriendo los 27 municipios del Departamento de Caldas, haciendo el trabajo que el constituyente primario me eligió y para lo cual fui convocado en la Asamblea Departamental. En ese sentido, pues he hecho diferentes propuestas en el Departamento de Caldas y debido a eso hay un reconocimiento de la dirigencia, no solamente del Partido Liberal, sino de todos los partidos, donde ven que nosotros a diario hemos venido trabajando con ellos y por lo tanto hay un reconocimiento importante y por lo cual, como usted lo dice, en la calle hay rumores que quieren proponer mi nombre para la Cámara de Representantes. Yo lo que quiero decirles es que, primero que todo, pues yo me veo a un partido, tengo que esperar que el Partido Liberal tome la iniciativa de cuáles van a ser los candidatos para la Cámara de Representantes, pero nosotros no cerramos la opción de estar en una de esas aspiraciones. Creemos que tenemos el trabajo, el equipo necesario, hemos hecho escuela porque esto también se necesita, Guillermo, ver de hecho una trayectoria. Por eso es tan importante cuando la gente expida los consejos, después llegan las asambleas y después, como dice el cuento, uno de primaria a la secundaria y después a la universidad. Y así tiene que ser para llegar a un Congreso y saber qué es lo que hay que hacer, qué es un proyecto de ley, cómo hay que votarlo, qué iniciativas se pueden presentar para el Departamento de Caldas y en esa tarea estamos. Bueno, pero ¿cómo se está preparando usted, mi estimado diputado? ¿Usted cree que tiene ya todo el conocimiento, aparte de eso de que sabemos que está estudiando, está preparando, aprendiendo cada día más, pero qué es lo que más se requiere saber y por supuesto en lo que usted está preparando y en lo que quisiera ir allá a la Cámara de Representantes a representarnos, valga la redundancia, para bien de toda la comunidad del Departamento? Primero que todo hay que decirlo, nosotros nos hemos preparado, tenemos el conocimiento necesario, la experiencia y de acuerdo a eso, pues nosotros estamos tomando la iniciativa de presentar proyectos a nivel nacional. Hoy en la Asamblea Departamental, esto le abre un panorama a uno totalmente diferente, los 27 municipios con grandes necesidades, vemos una pobreza extrema, Guillermo, ayer lo planteamos con el Secretario de Planeación, vemos en materia ambiental un tema que es la minería que nos está prácticamente asfixiando los grandes pulmones que tiene el Departamento de Caldas porque estamos acabando con los pulmones y tenemos que hacer un trabajo mancomunado desde el Gobierno Nacional de traer recursos. Este Departamento de Caldas necesita congresistas que verdaderamente traigan los recursos para el Departamento de Caldas y que esos recursos sean bien destinados, es decir, que las personas que hagan los contratos lo hagan bien y que se beneficie todas las comunidades. Eso es lo que nosotros queremos hacer, hacer un trabajo como lo hemos venido haciendo desde la Asamblea Departamental. Hemos aprobado una ordenanza muy importante que son 100 mil millones de pesos de créditos financieros para financiar 27 municipios del Departamento de Caldas para la construcción de colegios nuevos de 4 mil y 5 mil millones de pesos. Si tenemos una población bien educada, hoy el analfabetismo en Caldas es grande, lo dicen las muestras y el DANE, donde muchas personas no saben leer ni escribir y es lamentable que eso pase, que uno les entrega un libro a una persona y no sabe lo que dice. Y entonces en esa tarea nos hemos propuesto como diputados de emprender proyectos grandes. En el Departamento de Caldas vamos a hacer un plan vial de 26 mil millones de pesos. Ya vamos a estar trabajando con las placas huellas 8 mil millones de pesos para los centros rurales, que eso es un tema importante para nuestros campesinos. Estamos trabajando con el tema del aguacate también para llevarlo de exportación de pácora a un país como México. Todas las cosas las estamos haciendo desde la Asamblea Departamental. Estamos llevando las bicicletas para los estudiantes, para que los estudiantes practiquen deporte. Estamos haciendo un trabajo en el mejoramiento de las viviendas del Departamento de Caldas. Y entonces son proyectos que a nivel departamental se han construido con una asamblea departamental. Nosotros apoyando, presentando nuevas propuestas y eso es lo que queremos nosotros también como tomar como alternativa para el Congreso de Colombia. Me parece muy importante esos planes que ustedes están desarrollando en la Asamblea, diputados, pero sí me dejó un poco preocupado. No diría poco y no mucho. Su primera intervención, una pobreza extrema en el departamento, me parece que es de pensar, de analizar y de estudiarlo. Sí, nosotros hemos venido proponiendo que no podemos hacer tantas obras de infraestructura. Yo creo que con este plan vial pues ya se han hecho muchas cosas. Toda la plata se ha invertido en planes viales. Usted ve que el Departamento de Caldas ha crecido y eso emprenderá la economía de nuestro departamento. Pero ya tenemos que pensar, es en la parte social. Yo aquí creo que los gobernadores que tienen que llegar a esa gobernación tienen que proponerle al Departamento de Caldas cuál es la iniciativa para nosotros generar riqueza, no riqueza económica, sino riqueza alimenticia para todo el sector rural. Porque mire, es preocupante que la mayor pobreza que se dé es en el sector rural. Cuando tenemos grandes, digamos así, parte económica que puede beneficiar al Departamento de Caldas. Y somos uno de los primeros departamentos con mayor biodiversidad, con mayor alimentación. Pero no lo estamos explotando. No lo explotamos. Porque no hay gobernantes que se preocupen por la parte alimenticia y por nuestros campesinos. Bueno, lo que decíamos ahora, mi estimado diputado, en el tema de UNE, que usted pronto le dio algo de sonrisa al tema de la CHED. Estas empresas se vendieron. Y ahora, ¿cómo hacemos para recuperarlas para el departamento? Bueno, primero que todo es lamentable lo que usted está diciendo. Las vendimos y hoy están generando utilidades y rentabilidades muy grandes para esos otros departamentos que lo compraron. Con la plata de los caldenses. Con la plata de los caldenses. Es decir, fueron inversiones grandísimas. Hay que decirlo, hay que destacar un gobernador. No lo voy a mencionar, pero un gobernador que metió la plata en acciones, en la CHED. Y hoy el departamento de Caldas, gracias a eso, nosotros con Inficaldas obtuvimos 55 mil millones de pesos. Con eso se benefició gran parte de los proyectos. En esa parte, nosotros hemos visto que el departamento de Caldas, debido a la inversión que se hizo en esas empresas, pero mire lo que ha pasado. ¿Qué pasó con Inficaldas? Inficaldas, hoy obtuvimos un problema grave. Lo hemos dicho. Yo no sé, Guillermo, si usted tiene conocimiento sobre eso. Nosotros teníamos una plata en las acciones del EDEN. El EDEN es una empresa nueva que va a generar energía para el departamento de Caldas, que está ubicada en el oriente de Caldas. Yo dije, no saquen la inversión. Teníamos 22 mil millones de pesos. ¿Por qué? Porque eso es rentabilidad para los departamentos. Esas son las joyitas de las coronas que tienen los departamentos. Pero muchas veces los gobernantes, preocupados por hacer inversión de obras, sacan la plata y hoy el EDEN va a producir riqueza. Y entonces uno dice, ahora sí están viendo las cosas, que son cosas que son rentables para el departamento. Y la energía está generando utilidades para los departamentos que han sabido explotar esa parte. Aquí hay grandes empresas, hidromiel 2. pero, ¿qué pasa con el departamento? Si vamos a hacer las inversiones necesarias para obtener una rentabilidad importante y vender unos recursos a nivel nacional o a nivel nacional o internacional. Porque la energía está produciendo riqueza. Eso es muy importante. Entonces hay que tener visión y estar muy atentos con estos dirigentes que van a hacerse nombrar más adelantico y los que están en este momento los que van a permanecer en el Congreso de la República. Mire, diputado, que le he dejado para lo último el tema de que van a manejar. Me imagino yo en la próxima campaña yo no sé si usted se va a abanderar, si va a estar de acuerdo o no, si va a ser caballito de batalla y yo en la campaña. Un tema muy, pero muy especial. Aeropuerto de Palestina. ¿Usted qué piensa? Primero que todo es un tema espinoso con el gobierno nacional. Nosotros hoy, como diputados de la Asamblea Departamental no vemos las cosas claras por el gobierno nacional. Se está tratando por el departamento de Caldas todavía de hacer un cierre financiero para proponerle a la nación que con los lotes que tenemos en el departamento de Caldas podamos nosotros utilizar esos lotes para hacer inversión en el aeropuerto y que ellos nos coloquen la otra parte para poder construir un aeropuerto que le hemos prometido al departamento de Caldas. Uno se siente triste cuando ve que este aeropuerto todavía no ha despegado. Como lo dicen ustedes, mucha gente despegó pero con la plata que se llevó. Uno ve unos terraplenes hoy abandonados, hubo un aeropuerto con una incertidumbre muy constante que hay grandes personas en el departamento de Caldas que dicen que es un proyecto que no es viable. Nosotros todavía seguimos considerando que es un proyecto viable que le puede generar grandes utilidades al departamento de Caldas y nosotros le seguimos apostando. Es decir, nosotros no podemos dejar la pelea de dejar perder un aeropuerto que puede ser uno de los aeropuertos más importantes del país. Bueno, ha sido un placer mi estimado diputado haberlo tenido en esta emisión especial de Pelotazos Televisión. Usted puede observarla permanentemente a través de www.deportedandotv.com Usted ya ve que las redes sociales es lo que está mandando la parada ya no en Colombia sino a nivel mundial. Es lo que manda ya la parada y obviamente con todos nuestros espacios también de televisión, de radio, de revista y de radio ahí lo vamos a tener a usted pues permanentemente. Le agradecemos por haber estado en el día de hoy y por supuesto lo seguiremos invitando para que sigamos hablando no solamente del deporte sino de todo el departamento de Caldas porque nos interesa conocer siempre sus opiniones. Muchas gracias a ustedes por invitarme y espero pues que toda la audiencia en el departamento de Caldas sigamos trabajando por el 11 Caldas nuestro equipo del alma y esperamos desde la asamblea departamental siguiendo haciendo el control político y trabajando por todas las comunidades que para eso fuimos elegidos como uno de los digamos así como usted lo decía de mayor votación del partido liberal dentro de la asamblea. Será entonces hasta la próxima en esta emisión de Pelotazos Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!